Probablemente Sergio Pérez habría podido subir al podio en el Gran Premio de España en el primer lugar pero la estrategia de Red Bull era buscar el triunfo para Max Verstappen y así pasó Checo Pérez fue líder dos veces en la carrera, la segunda de ella en la vuelta 44 y eso le dio mucha esperanza a sus aficionados para poder verlo como ganador y que el himno nacional de México se entonara una vez más en la Fórmula 1 pero las cosas cambiaron más adelante Era la vuelta 49, Pérez traía buen ritmo en la punta en el circuito de Cataluña pero Max había recién entrado a los pits y salió con neumáticos que le iban a permitir dar más velocidad en la parte final del Gran Premio Entonces por el radio Checo recibió la indicación de que debía darle espacio a Max Verstappen para que lo superara tal como sucedió en la vuelta 49 Pérez acató la orden del equipo aunque dejó ver que no estaba de acuerdo en que le quitaran la posibilidad de pelear por la victoria Esto no es justo pero está bien Enseguida el neerlandés que al final se quedó con el triunfo le dio las gracias al tapatío por darle su lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!